Estamos lindos, estamos cute, yo soy verde, soy hermoso, soy hermoso, y bacano, quítanos los brazos nuevos, el tamaño de un africano. Como Primo, King de Crema, todo, bueno en Mara, con su revo, hecha un sardi con nosotros, para, en la solo, quieren hacer todo, con el combo, porque todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Nosotros somos santianeros, verdad? ¡Sí! ¡A la pretension! ¡Suscríbete! 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 ¡Diablo! ¡Yuk! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Suscríbete! 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 ¡Damn! ¡How many cop cries we got?!